¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos a Dungeons 3. Bienvenidos a The Now, a este creador de mazmorras favorito y maravilloso que tanto me encanta. O nos encanta, no sé. Vamos a continuar y quiero que sepáis que esta es la segunda vez que intento esta partida. ¿Por qué? Porque me han destrozado el cacas muy seriamente por un motivo bastante deprimente. Y es que los... ¿Esto qué es? Mana. Los muy pedazo de cabrones que no tienen otra palabra. He empezado esta partida sin pavos. Como veis no hay pavos y claro, me han salido estos enemigos, los de 5 con esto. Me han salido los enemigos y claro, me han destrozado porque estaban todos ahí de... Los desgraciados estaban ahí quejándose de que... ¡Madre mía, qué desastre! Pero muy sobrado, que no hay pavos aquí. ¡Qué cabrones, qué tramposos! Pero ¿cómo se puede ser tan mala gente, tío? ¿Cómo se puede ser tan mala gente de no ponerme aquí los pavos? Impresionante. Venga, vamos a también salir fuera. Necesitamos este... tema del mana. O sea, del mana de... ¿Para qué tiene que haber otra? No hay... Tenemos dos nagas, por favor. Teníamos dos nagas. ¿Dónde está el otro? ¡El otro naga! ¿No hay dos nagas? Sí que tiene que haber otro naga. ¿Dónde está? No lo veo. Bueno, pues no hay dos nagas. Pues vamos a sacarlo ya. No se hace falta dos nagas por narices. Y es que mira, es que ni siquiera tenemos aprendido el tema de los pavos. Pero qué mierda de mapa, tío. Qué sobrao. Eh... Quiero esto, por favor. Y nos sacamos otro naga que es... ¡Eh, qué coño! Sí que tenemos dos nagas. ¿Dónde está el otro? ¡Hola! Aquí me indica que tenemos tres. Estoy flipando mucho. Estoy flipando muy fuerte. ¿Dónde está el otro naga? ¡Hija de... Su puñetera madre, mira dónde está! ¡La madre que la parió! Sí que teníamos tres nagas. Bueno, ahora tenemos dos nagas. Ahora tenemos tres. Esta me va a hacer algo. Un mal exploratorio descubrió a unos contaminados enjaulados en una de las aldeas. Si alguien los liberara y después los matara... ¿Nuevos no muertos? ¡Estupendo! ¡Ida a salvarlos! ¡Liberadlos y mandadlos directos al matadero! Vale, tenemos ahí... Un agente contaminada y encerrada. Que si los matamos, los liberamos y los matamos luego, se transformarían en un muerto. Lo cual sería bastante nice, la verdad. Eh... Matar a estos que necesitamos construir el tema de los pavos. O sea, aquí me están dando bien fuerte, eh. Y eso que tenemos tres nagas. Cuidado con Osgrac, que van a morir. Que van a morir. Dios, el mago hace mucho, mucho daño. Es una pasada, tío. Tenía que haber sacado otro or con Medetronaga, tío. Eso me ha dolido mucho en el alma. A ver... ¡Mierda! Vale, esto va a ser para los pavos, ¿verdad? Venga, hay que hacer pavos. Pavos a mansalva. Y esto... Vamos a construir aquí esto, el cementerio. Porque no tenemos cementerio. Me he dado cuenta que aquí tenemos una Banshee. Tirada en el suelo, que está dobladísima. Está aquí doblada, tío. Y no resucita porque no tiene cementerio. ¡Madre mía! Madre mía, tío. Vamos a continuar. Vamos a conseguir que tenemos tiempo justo. Dos minutos. Vamos a intentar hacer esto. Espérate. A ver si conseguimos hacer como antes que... A ver, a ver. ¿Vienes a atacarnos? ¡Sí, sí, viene, viene! ¡Qué peringao! Viene el solito a atacarnos. Con lo cual... Eso es. Curaos, ¿ves? Están un poco cabreados porque no tienen comida. A por ti. Y vamos separándolos. Aunque tampoco hace falta separarlos. A ver. A tu pueblico, majo. Vale, cuidadín. Creo que podemos matarlos de aquí. Venga, vamos a... Hostias. Cuida con esta naga. ¡Madre mía, qué palizón! Por supuesto. Aquí está recibiendo... ¿Por qué reciben tanto las naga, tío? Qué desgraciaditas. Ah, es que están... Es que están quejándose los... Estos cabrones no están haciendo nada. Hostias. Mira, está quejando que no tienen comida y vas a morir por imbécil. Hostias. Estos... Estos... Estamos jodidísimos. Prácticamente está atacando Talia y la naga. ¿Vais a hacer algo? Vale, van a hacer algo. Bien. Vale, problemazo. Problemazo. ¿Podéis coger esto, por favor? Gracias. Vámonos para casa corriendo. ¡Corre, corre, 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 compañeros! Que ahora vais a tener comida. No os preocupéis. Vais a comer. Aquí hay un libro, por cierto. No lo veo. No sé dónde estará. ¡Ah, míralo! Infusión de vida. Mejorada. Vale, me gusta. Me gusta. Tenemos pavos. Vale, ya están creciendo los pavos. Dentro de poco crecerán del todo y podremos hacer cositas majas. La Banshee ya está ahí metida. Vale, perfecto. Hay que hacer tema del... Su utilizador y... Esto de aquí. Vale. ¿Dónde está el tema también de... Tal y cual? Tal y cual. Vale, vamos a hacer también movidas de estas. Aquí, ¿qué podemos construir? Aquí hay una... Los héroes quieren atacar una de tus islas de maldad. ¡Eh, venga, 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 tío! Venga, no. Venga, no. No, no. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. O sea, no, no, tío. Que la acabado... No. Vale, ya vienen los héroes. Ruid de la estirpe oscura. Talía, ¿creías que eso era todo? ¿Dónde están mis unidades? El Valhalla tiene mucho más que ofrecer. Ah, están todas aquí, míralos. Y otra vez Thanos abrió la puerta del Valhalla, lo cual introdujo a muchos más héroes en la marmorra del mal perplejo. Siguen teniendo hambre, pero ya estáis mejor, ¿no? Retorcedles la nariz, retorcedles las orejas y tiraos pedos en sus caras. Tío, que me quieren quitar el pozo de maldad. Lo acabo de conseguir ahora mismo. Qué pasada, pero qué mapa de mierda. Vamos a ver. Más cosas. El tema de la cerveza también hay que hacerlo ya. Vale, subimos. Ups. Venga, sí, poco a poco. Ah, sí, sí, espera, espera. Ah, claro, esto también. Debemos detener ya el tema de las puertas. Hostia, mira, mira, ahora que escalarlo, ahora que... Ahora sí, ahora sí. Mira, 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 chobol, mira, chobol, con las cajas mágicas. Ahora con las cajas mágicas esto va a ser otra cosa. Vale, están culadas más o menos, que vienen a atacarnos. El mago, el mago, el mago hace un daño. El mago hace un daño, tío, que es una pasada, tío. Los magos tienen un peligro. Espérate, espérate, espérate. Que no veo la vida de mis... Ni, 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 mi niño. Dios. Joder, tío, en serio, Juan. Cuidado que se bajan aquí a Oga. Se lo van a bajar, tío. Vale. Curadme a este también. Vale, vale, listo. Estamos. Eh... Hay que curarse y... ¿Qué pasa? What? What? O sea... No puedo con esto, tío. No puedo con esto. No puedo con esto. Vale. Estalia, querida, está sólita. Mira, pues, meten también las nagas, eh. Qué grandes. Curar a mis niños que van para allá. No puedo permitirme que muera ninguno. Porque perdería toda la experiencia que han conseguido y no quiero. Eso sí que no, eh. Vale. Pueden. Pueden perfectamente. Vale, ya está. Vale. Todos vivos. Bien. Y esta van, sí. ¿Qué haces aquí, subnormal, retrasada? Aquí, por favor. Y aquí que tenemos más. Están resucitando. Vale. Podemos hacer más grande el cementerio, la verdad. No sería mala idea. Bien. Eh... Más cosas. Utilizador. Y recuperar. Qué cabrones, eh. Espera, espera. No, no. Utilizador. Primero esta, el taller. Taller. Eso es. ¿Tenemos alguna caja mágica? Tenemos unas cuantas cajas mágicas. Bien. ¿Esto qué es? Magia. Vale. Sería bueno encontrarse diamantes. No sé si nos encontraremos diamantes en algún sitio. Si este mapa tendrá diamantes o no. La verdad es que sería bastante bueno saberlo. ¿Y qué más podemos construirnos por aquí? Aquí puede haber... El sutilizador puede estar por aquí, la verdad. Mismamente. Vale. Estoy cambiando de idea drásticamente. Aquí puede haber el tema del taller. Y aquí el sutilizador. La verdad. Vamos a hacer eso. Demoler. Que cambio... Cambio de idea ya como... Como de gallumbos. Ahora aquí el tema. Este me ha gustado más. Así. Por el tema de espacio. Para que se almacenen las cajas. Y luego aquí enfrente haremos el tema también de... Lo nuevo que... Que tenemos. Que es transformar las cajas en cajas mágicas. Interesante. De todas formas. Podemos tener alguna... A ver. Puerta de madera mágica. Vale. Es cierto que se rompe rápido. Pero al menos... ¡Se reconstruye sola! Tiene el doble de vida además. ¡Wow! Una caja mágica. Vale. Pues ¿por qué no podemos...? Ah. Porque no tenemos el sutilizador. Vale. Pues enseguida. Ahora que está aquí construyendo. Vale. Tenemos esto. Su utilizador. Con cuatro cajas mágicas. Los orcos en los goblin pueden usarla para producir. Vale. Creo que ahora hace falta esto para hacer cosas mágicas. Vamos a gastarnos esas cajas también. Bien. Y aquí, por supuesto. El temario de... Del taller. Necesitamos taller. Venga, estos dos. Tenemos. Y esto que... Otros cuatro me quedaría sin, tío. Hace falta construir esto ya. Laboratorio siniestro. Muy bien. Pues por ahora vamos a producir cajas normales. Hostia, tengo que haber construido... Ah. Esto no... No lo he pensado muy bien. Con el tema de espacio. Esto es un poco mierda. Ja, ja. Mierda. Eh... Pues aquí uno. Aquí otro. Y tumbamos esto. Me da igual. Que quede mal. Me la suda. Y aquí tema de cajas. Vale. Vamos a empezar a coger... Esto aquí. Hostias. Que me quedo sin pasta. ¡Wow! Que no tengo pasta. Hostias. Que no tengo pasta. Venga. Todo el mundo va a picar pasta. A minar. Y a ver. Vamos a empezar a construir también temarios de... De habitaciones. Para ver si conseguimos... Ay... Dios mío. Eh... Encontrar diamantes. No creo que encontremos diamantes, la verdad. Pero yo que sé. Puede ser. Mira esto. Trampa magnética. Vale. Teníamos otra por aquí, ¿verdad? Aquí está. A ver si nos rueda. Tío, ¿pero qué coño? Pero no ruedes, tío. Pero... What? Míralo. Pero ¿por qué hace esto, tío? Esto es asqueroso. Joder. Hala, pues sí. Haz lo que... Haz lo que te salgan los cojones. Que se te da muy bien. Hala, mira. ¿Así mismo? Pues venga, así mismo. Hala. Bien. Joder. Vale. Ahora estamos un poquito tranquilos. Hasta cuatro minutos, casi cinco. No salen más héroes. Y no nos atacan. Tenemos comida. Creo que tienen de todo ya. Perfecto. Bien. Quiero... Ah, no tenemos cajas mágicas. Es verdad. Hace falta seguir construyendo. ¿Qué sería lo siguiente? Vamos a ver. Esto hay que hacerlo un poquito más grande. Por lo que veo. El tema de las cajas mágicas. Tienen que hacerlo. Vamos, compañeros. ¿Por qué no construyen esto? Esto no hace falta cajas, tío. Para construir. No. ¿What? Vale, vale. Perfecto. Y tenemos un goblin, ¿verdad? Tenemos un maravilloso... Ah, no tenemos ningún goblin. Vale. Vamos a hacer más población. Y cuando eso... Y cuando eso... Pondremos aquí un goblin... Lo pondremos a trabajar en el utilizador. Ahí estamos. Esto deberíamos hacerlo más grande. Aunque no... Ahora veo... Me he comido todo el espacio. Mierda. Ah, bueno. Esto... No, esto lo trasladaremos luego aquí abajo. Vale, es verdad. De hecho... Aquí mismo. Y así descubrimos que tenemos por aquí. Bien grande. No, no, no. Hoy es el día de la paga. Ahí. Pues... Ahí vamos. Esto está construido. Vale, perfecto. ¿Puedes empezar a hacer...? A ver, es que quiero... ¡Hostia, no tenemos pasta! Eh... Más niños. Necesitamos más niños. Cuando tengamos pasta... Haremos más minions. ¿Qué es el fallo que he tenido yo en este escenario? Porque tenemos muy poquitos. ¿Cuántos minions tenemos? Tenemos nueve. Que parece que son unos cuantos... Pero no te creas que son tantos, la verdad. Están todos aquí. Vale. No veo que haya aquí tampoco diamantes. ¡Wow! ¡Qué susto me ha dado! ¡Eh! ¡Cajas mágicas! Esto me viene que muy bien. Esto me viene genial. Vale. Tema de las cajas aquí mismo. Me da igual. Vale. Tenemos cajas mágicas. Vamos a construir... Ah, no tenemos pasta. Es verdad. Vamos a construir esta puerta. ¿Dónde la construimos? Aquí abajo, ¿verdad? A ver, qué guapo, tío. ¡Cómo mola! Venga, necesitamos ahora... Ciento... ¿Cuánto era? 750 para el siguiente minion. Coge el orito. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Quitamos este de aquí. Que se centren aquí a lo loco. Quitamos este también de aquí. ¿Y alguno que estemos también por ahí? No, ¿verdad? Una y más. Hora de abrir otro portal al Valhalla. Vale, nos van a abrir otro portal. Otro portal en la mazmorra. No pasa nada. El mal dubitativo por un segundo parecía un poco confuso, pero se encogió de hombros. Total, ya uno más. ¿Cuándo es el siguiente día de la paga? Vale, aún tenemos. Venga, vamos a sacar minions. Eso es. Un minuto y poco. ¿Por dónde nos vendrá esta vez los enemigos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hay que empezar a hacer también trampas. Tenemos que hacer ya trampas a lo loco. Tenemos aquí más arqueros. Vamos a sacar todo. Protección aquí a lo loco. Qué grande los zombies, tío. Aquí. Vale, esto ya va cambiando un poquito el tema. Bien, bien. Bien, esto lo tengo preparado para un bolón. Venga, no se has pesado. No se has pesado. Me estás cociendo un poquito a ver esto de aquí. Este agujerito de aquí. Que soy así de raro. Vale, aquí construiremos el tema del cementerio y lo trasladaremos. Vamos a trasladar el cementerio. Así somos. Y aquí podremos otra cosa. No sé lo que podremos aquí. Aquí está esto. Esto también deberíamos haberlo puesto aquí abajo. De hecho, estoy por hacerlo. Ponerlo aquí abajo. Cementerio. Nos iremos a joder al cementerio. De hecho, esto no cojas. Bueno, sí. Coge esto y luego lo tapamos. Iremos cogiendo todo... Ahí va, ahí va. Todo el oro y tapándolo. Para que quede bien estéticamente. Venga, cinco... Seis segundos para que vengan los héroes. Están todos curados. Está todo perfecto. ¿Qué no? Vale. Vamos a cerrar esto. Vale, vienen otra vez por el mismo sitio. Ahí vienen. Y esta vez vienen unos cuantos más. Ahí yo creo, ¿eh? Estos magos meten muchísimo. Meten mogollón de daño. Hay que tener cuidado. ¿Qué tenemos aquí? Ah, este pringao. Tú te quedas ahí atrás. Haciendo eso. Vale, tenemos esto hecho. Vamos a ir tapando agujeros. Eso es. Y con la maldad que tenemos podemos mejorar algo más por ahí. Hay que construirles, ¿verdad? La cerveza. La cervecería. Trampas. Estos, estos, estos. 350. Ah, de maldad. Vale, no tenemos maldad. Ah, que tenemos que recuperar el pozo de maldad. No me acordaba. Hostia, ¿están viniendo de los tres? ¿What? ¡Que vienen! ¡Que los matan a todos! ¡Muerte, destrucción! Vale, los zombies era... Obvio que iban a morir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Estos dos se van a juntar. ¡Guau, chabala! Que se puede liar aquí. Venga, hay que hacer el tema de la cerveza también. Es un guardia, ¿eh? Cuidado con las guardias. Os falta un mago. Os falta gente. Eh, podéis acabar con esto, por favor. ¿Qué hacéis? Por favor, atacad. ¡Ja, ja, ja! Pero matadlos. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué no? ¿What? ¡Destruid el bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no atacan, tío! ¡Ay, ay, ay! Vale. Los zombies van a morir, como siempre. Él hice también, pero bueno, no pasa nada. Porque puede resucitar. ¡Madre mía lo que está liando aquí! ¡Se han juntado todos! ¡Hostia, mi orto! Elise, bueno, no pasa nada. ¡Madre mía, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se está liando aquí! Vale, Elise ha muerto. Bueno, ha muerto. El han incapacitado porque realmente está muerta ya. Orgak también va a morir. Pero lo salvaremos, como siempre. Hasta que no tengamos... ¡Ay, ay! ¡Curaos! Para resucitar a estos héroes, pues no... No me lo voy a jugar. ¿Que muera la novicia que está a punto de morir? Perfecta. Una novicia menos en el mundo. Otro menos. ¡Espera, que Elise está viva! ¿What? Talia, tampoco quiero que muera. Vale. ¡Ah, no, no! Falta la fícara, como siempre. Vale, perfecto. ¡Hemos sobrevivido! ¡Wow! ¡Hemos sobrevivido! No me lo creo, tío. Vale, vosotros dos, quedaos aquí. Que os curen. ¡Wow, chavales! Ha estado complicado de narices, ¿eh? ¡Wow! Hay que hacer cervecería. Venga, vamos a hacer la cervecería antes de que estos suban demasiado. Y no tengan cervezas. Así que sería un problema. Ahí mismo. Hacemos la cervecería. ¡Vamos! Está produciendo cajas. Vale, perfecto. Ah, pues. Teníamos todo, sí. Cerveza aquí mismo. Tenemos pasta. Y este último. Perfecto. Vale. Sigo sin ver diamantes como no hay aquí o aquí arriba o por ahí al lado. Estamos jodidísimos, tío. ¿Este va a ser como la zona de muertos vivientes? Bueno, no. Me da igual. Me da igual. Construir la cerveza. Ir sacando cerveza, por favor. Estos son dos cajas solamente. Hacemos automático, tú. Mira, se construye en la cervecería. Elabora y almacena cerveza de forma completamente autónoma. O sea, es automático, tío. ¡Qué pasada! Pues vete dándole, hermano. No hace falta nadie para que la hagan. ¿En serio, hermano? No seréis pesados por un casual. Digo yo. Vamos a construir esto también. Me apetece probarlo. El tema automático este, que son dos también. El tamborilero. Ahí está. Ahí hay una novicia. Hostia, cómo reciben, chaval. Nivel 2. Les está costando. Hostia, 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 hostia. Los magos, tío. Los magos son los que más meten, sin duda, ¿eh? ¡Los zombies sobreviven! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Los zombies sobreviven. Madre mía. Qué de chetos está aquí la gente. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Hay que subir. Hay que subir experiencia. Tenemos que estar construyendo. Vale, perfecto. ¿Qué estaba haciendo aquí? Tenemos pasta para construir esto también. Esto. 1.200. ¿Ha pasado el día de la paga? Sí. Ah, no. 2 minutos 47. Bueno, me da igual. Vale, ¿qué más podemos construir por aquí? Aquí no va a haber diamantes, pero bueno, podéis intentarlo. No sé qué más elaborar por aquí. Mismamente. Hostia, cómo mola este tema. Me está poniendo, me está poniendo complicado el tema, ¿eh? Cuidadín. Esto es magia. Nada, mana. Vale, vamos a probar esto, tío, que tengo ganas de verlo. Eh... Tema de... Espérate que podemos hacer hasta incluso el especial, el... Se construye la verdad. No tengo aquí un... Epa. Bien. Un no muerto puede crear 3 cajas de herramientas mágicas por cada etapa de trabajo. A partir de cajas de herramientas y mana. Puede hacer 75 de mana y 12 cajas de herramientas. Hacemos el especial. Son... 500, ¿eh? Son 500 de oro extra, o sea, además. Qué pasada. Son 3x3. Vamos a hacer esto también un poquito más grande. ¿Esto para qué lo quería yo? No me acuerdo. Para explorar un poquito... El tema de la mazmorra. ¿Esto qué es? Oro. No, pues no tenemos aquí diamante, ¿eh? ¡Ay, qué faera! Aquí no hay diamante. ¡Diamantichi! No hay diamantichi. Aquí arriba tampoco va a haber, pero vamos a empezar a hacer salas. No sé para qué iba a querer las salas, pero... Podemos hacerlas ya, ¿no? Total. Mimamente. Y nos faltaría el ala norte. Creo que en este mapa... No sé si será el último de la campaña, porque vamos a atacar ya a Talos. Vamos a luchar contra Talos. No sé si será el último, pero por si acaso vamos a tomarlo con mucha calma. Y vamos a... ¡Hostia! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Mierda! No me acordaba nunca. Cinco minutos tenemos. Vamos a recuperar... El pozo de maldad. Tú también te vienes. Guapetona. Ahí estamos. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo, tío. No me acuerdo qué iba a decir. Creo que me quedaba todo atascado. Ahí está. Sí, que el mapa. Que vamos a ir con la calma del mundo. Y... Yo qué sé. Vamos a construirlo todo. Todas las habitaciones que tengamos ya. Acabar con esta. No viciar la primera. Ya sabéis cómo funciona el tema. Subir experiencia, que también es muy importante. Perfecto. Tenemos un guerrero. Y con esto recuperamos el pozo de maldad. Vale. Recuperado. ¿Qué hacemos? Ya que estamos aquí, son cinco... Cuatro minutos. ¿Destruimos algo por ahí? No. Aquí esto está muy lejos, eh. Todo. Esto es otro... ¿Vale? Otra movida de estas. Aquí tenemos... Me gustaría destruir algún campamento de estos. Porque son los que nos están... Haciendo la vida un poco difícil. Quizás si venimos por aquí y destruyamos esto. Subimos al norte. Conseguimos otro pozo de maldad. Y destruimos este campamento. Pues quizás. Por todo. Y a defender a mazmorra. ¡Vamos! Perfecto. Vale. Pasta tenemos. Vamos consiguiendo pasta. Vale. Perfecto. Aquí tampoco hay diamante. Vale. No perfecto. Pero bueno. Quiero construir... Esta va a ser la zona de... Las mejoras. Que por cierto. Hacen falta demonios para esto. Y para demonios hace falta empezar desde aquí. ¡Ay no! Quita, quita, quita. Esto, esto, esto. ¡Au! Sí. Vamos a construir esto. A ver si tenemos aquí... Diamantes. Por cierto. Nuestra sala del tesoro es pequeñísima de cojones. Deberíamos cambiarlas. Yo estoy esperando a tener diamantes para construir ahí la sala del tesoro auténtica. Pero que no hay manera, tío. Que no hay manera. Aquí no se puede pasar por aquí. ¿Qué va? Aquí no hay nada. Aquí podemos hacer otra sala. Vamos a ir haciendo salas aquí a lo loco. ¿De qué? Pues no tengo ni idea. Pero hacemos salas. ¿Qué demonios? Ay, que no he puesto... Ahí. Es más... No. Así mismo. ¿Ve? Ir haciendo todo. 1200. Vamos. Este hay que tomárselo con mucha calma, ¿eh? Este hay que tomárselo con mucha caña. O sea, caña. Con mucha calma. Vamos a agrandar un poquito la sala del tesoro. Es que con poco que tengamos ya... Zona de demonios. Es verdad. Hay que hacer zona de demonios. Y tendremos poquitos. Así que podemos... Con esta mierdilla de aquí nos valdría. Nos valdría. Pues sí. Con esta mierdilla aquí... Mierdica de aquí nos valdría. Para los demonios. ¡Qué majo! Aquí podemos quitar esto también. Y más... Vale. Es que quiero descubrirlo todo. Porque de verdad que me estoy volviendo loco para... Para encontrar... Diamante. Si es que hay diamante. Mira aquí. Igual podemos encontrar algo por aquí. Las puertas del Valhalla se están abriendo. Ya queda poco. Coño. Aquí hay cosas. Aquí se puede excavar. ¡Hostias! Aquí hay mucha cosa. Aquí hay mucha cosa. A ver. Sí, ¿no? ¿What? Gualdad. Con lo que podríamos quizás hacer aquí el camino de los enemigos. Aquí hacer nuestro... Ah, no, no. No podíamos. No podremos. No podremos. O incluso... No. Vale. Más cosas. Vienen a atacarnos ya en 17 segundos. Vamos a repeler este ataque. Y creo que lo dejaremos ya por aquí. Estamos haciendo esto también. Vamos a sacar aquí demonios. Eso es. Y necesitamos algún lugar para que hagan el maná. Como por ejemplo... Esto de aquí. ¡Hombres y mujeres valientes del Valhalla! ¡Destruid a nuestros enemigos! Vale. Vienen. ¡Vienen! El tema del maná. Nos va a hacer falta. Y esto. Literalmente obligatorio. Tenemos... Vale. Tenemos para hacer aquí maná. Que el maná para esto no hace falta. Esto sí que lo quiero ya. Bien. ¿Qué viene? Vienen. Bueno. Dos magos es lo más peligroso que... ¡Eh! ¿Qué? 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 Vale. Otra vez vienen por todas partes. ¡Qué cabrones! Aquí no hay magos. Pero están los guardianes. Guardia. Guerrero. Y por aquí también vienen. ¡Coño! Tres guardias. Cuidado con esto, eh. A ver si esto funciona bien. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? No hay, ¿verdad? Oro. No hay diamante. Bueno. Cuidado. ¡Cuidado, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! A ver si funciona esto. Es automático. Bueno, le podemos dar también a mano. Pero quiero ver si funciona bien. Cuidado, el naga. No quiero que sufra la primera. ¡A ver si funciona! ¡Funciona! ¡Mira, mira, mira! ¡Perfecto! Vale. Hay que matarlos a todos rápidamente. Eso es. El mago, el mago, el mago. Vale. ¡Perfecto! Muy bien hecho, compañeros. Curaos. Curaos todo el mundo. ¡Eh, qué coño! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Hay diamante! ¡Bien! Vale, hay diamante. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, compañero! ¡Corre! Cuidado con este naga que le va a flipar. Vale, defenderse. ¡Viene el día más feliz de mi vida! ¡Sí! ¡Diamante! Igual sí que hay diamante en todos los mapas. ¿Se han juntado todos? ¿Esto es todo? No, no es todo. Por fliparme. Eso es. Atacar, atacar. Que antes se han quedado hizo raro. ¡Madre mía, Talia! ¿Qué, qué? ¿Qué yoyas que metes, compañera? ¿Qué opciones que mete Talia, tío? ¿Qué he pasado? Vale, menos mal que por ahora nos están trayendo novicias. Mira qué pasa. Ah, vale, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Jodemos! Igual hasta sobreviveon los zombies, tío. Que son los... Ah, vale. No han sobrevivido. Están ahí curándose. ¡Ja, ja, ja! Vale. Entonces, tenemos aquí la sala del tesoro. Vamos a hacer aquí la sala del tesoro. Eso es. Sala del tesoro. Pues aquí mismo. Vamos a hacerla. Lo que pasa es que tenemos que poner una puerta de las tochas, tochas gigantescas. Vamos a seguir construyendo esto ahora que tenemos algo de pasta. ¿Podemos hacerlo entero? Mil. Venga. Y empezamos a mejorar las puertas que se hacen. Trampas, trampas, manuales. No. Cofre explosivo. Pozo de brea. Lanzallamas, calentador. Puerta reforzada. Vale. Ah, vale. Espera. Hay que hacer esto primero. Hay que investigar todo. Primero. Es verdad. Esto está investigado. Ahora tú. Y con esto me das las... Ah, no. Puerta reforzada. Aquí falta 250. Vale. Es que quiero la puerta reforzada porque aquí tenemos esto. Que esto es una putada del copón. Porque... Es que está ahí. Es que está ahí. Podríamos hacer otra cosa. Podríamos hacer que estos vengan por aquí. ¿Verdad? Y así quedarme ese... Sí. Pues sí. Vamos a hacer así. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, vamos a hacer así. Vamos a... Sí, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo en mi cabeza. Cerramos esto. No, de hecho esto no. Cancela esto. Bueno. Cancela. Traemos aquí a los héroes que vengan por aquí, 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 por aquí. Por aquí. Que vengan por aquí. Por ahí que te vi. Eso es. Wow. Hay que... ¿Se puede hacer aquí ya? Esto sí, ¿no? No se puede aún. Pues bueno. Voy a hacer de una forma para que pueda conseguir esto sin que vengan los héroes por aquí. Buah. Esta va a ser buenísima. Encima irán... Vale, vale. Así no se juntarán aquí. Sí, esta va a ser finalmente la buena. Vale. Perfecto. ¿Qué estaba haciendo yo por aquí? ¿Qué he cerrado? No me acuerdo. Esto. Vamos a abrir esto de aquí. Vamos, mis niños. Cerramos esto de aquí. ¿Podemos cerrarlo ya? Esto no hace falta cerrar. No hace falta cerrar de aquí. O de aquí. Vale. Y entonces tenemos que abrir esto de aquí. Lo que pasa... Este hay que abrir. Y así lo tendríamos ya todo perfecto. Seis... Saque así siete minutos para hacerlo. Tenemos de sobra. Vale. Entonces, con la pasta que tenemos, a empezar a hacer aquí el auténtico y verdadero sala del tesoro. Aquí nos va a entrar todo lo que queramos y más. Y le damos caña. Venga, vamos a ir dándole caña. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa del señor. Bien. Tenemos mogollón de pasta. Vale. Ir haciendo cosas, por favor. Rapidito. Rapidito. Perfecto. ¡Eh! Que nos atacan. Pues nada, nos defendemos y lo dejamos aquí. Pues va a durar más el capítulo de hoy de lo esperado, eh. Qué caña que se... Que se repare sola, tío. Es una pasada. ¡Al ataque! Mira, tato loca. ¡Oh, oh, oh, oh! De sobraos. Vamos ya, de sobraos. ¡Guardabosques! ¡Hostias! Esta está muy cheta. Están sacando guardabosques, eh. Cuidado. Está muy cheta, está muy cheta. Los guardabosques están muy chetas. Destruida. Para siempre. Vale, pues. Eh... Vamos a ir dejándolo por aquí. ¡Ay, me han cerrado ya esto! ¡Qué bien! Entonces, por aquí está también cerrado. Está cerrado. Por aquí. Hemos cerrado también. Vale, pues ya está. Solamente pueden venir por aquí. ¡Uh! ¡Qué peteíto se van a dar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudo peteíto! Vale, vale. Pues bien, bien. Está todo correcto. Vale, ahora cuando vengan ya pueden venir de donde quieran. Que tienen que dar todo el peteazo padre. Sí, sí, ya está todo bien. Está todo muy buena. ¡Muy bien! Pues de lujo. De lujo. De lujerío padre. Ya estamos ya preparadicos. Aquí tenemos un libro. ¿What? ¿Y este libro? Regeneración de vida normal. Vamos a dársela a un héroe. O sea, a un héroe. A un muchacho. Regeneración de vida. ¿Se le puede dar a un zombie para que recupere en vida? Vea, ven por culo. Regeneración de vida. Vamos a dársela a Talia. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejar aquí. ¡Ah, molado! Hemos conseguido ese pozo de maldad que nos hacía tantísima falta. Hemos empezado a construir todo. Hemos encontrado lo más importante de todo. El diamante. Hemos descubierto que hay un diamante en este mapa. Puede haber, quizás, diamante en todos los mapas. No lo sé. Pero en este caso sí que hay un diamante. Además, un diamante brutal que me encanta porque se puede extraer desde los cuatro costados. No es uno que está ahí metido y... Eh... En la pared y no se puede. No, no. Está. Se pueden coger los minions desde los cuatro costados. Con lo cual nos van a dar unos ingresos brutales. Gigantescos. Eh... Esto ya sé que me da un poquito de cancha y tranquilidad. Para empezar a meterme ya con el tema de las trampas. Y además, quiero construir también ese tema de las trampas nuevas. Con cajas mágicas. Para ver qué tipo de trampas... Qué pasa con las trampas nuevas. A ver qué tipo hay. Ya hemos visto que la puerta, la puerta mágica, se repara sola. Y es una pasada. El tema de la cerveza. Pues las crea solas. Sin necesidad de ningún orco ni nada. Y encima las almacenas solas también. Bueno. Muchas cosas. Esto ya, como veis, da muchísima cancha con todo. Me encanta. Y veamos qué hacemos también con Talos. Como os digo. Este mapa me lo voy a tomar con mucha calma. Ya sabéis que todos los mapas me lo tomo con mucha calma. Pero en este caso también va a ser especial. Porque creo que nos vamos a cargar a Talos. Y podría ser... A Thanos. Podría ser que sea el último mapa. Por eso quiero tomármelo con calma. Y quiero disfrutarlo mogollón. Y que vosotros lo disfrutéis conmigo. Por supuesto. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor. Darle un buen likeazo. Recuerdo que es al dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y aquí os den. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!